Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ghost Trick, Detective Fantasma y lo dejamos justo por aquí, cuando se abrió la malita y descubrimos que estaba Camila dentro ¿Qué haces tú ahí, Camila? ¿Te has secuestrado? Ay, pobre Vale, creo que podemos hablar con... con Camila ¿Qué diablos? Sí, tiene un punto de esos Vale, sorprendente, o sea, no había caído hasta este momento, pero es raro que tenga un núcleo de esos ¿Por qué tiene esta pequeña un núcleo de los muertos? Cuando la Yucen era el apartamento de Lynn, no tenía uno, eso debe significar... Debe haber muerto en algún momento después de que la salvara Y también significa que hay alguien que la ha salvado ¡Uf! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me dices tú? ¿Será mejor que le pregunte qué ocurrió? Vale, o sea, lo he dicho sin pensar, pero... es eso... ¡Guau! ¿Quién anda ahí? Oh, espera un momento ¿Eres tú, misile? ¡Oh, qué grande! ¡Le has salvado, misile! ¡Qué amo, tío! ¡Qué amo! ¿Eres tú, misile? ¡Misile! Lo siento, no soy misile, me llamo Cecil ¿Es Cecil? Mi nombre es Camila ¿Camila? Así que es ella, lo sabía ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es este sitio? No puedo decirle a esta pobre pequeña que está en la Tierra de los Muertos ¿La Tierra de los Muertos? ¿Eso quiere decir que estoy muerta? Maldita sea, olvide que no hay secretos en el mundo fantasma Tranquila, no estás muerta Pero parece que no es la primera vez que has estado aquí ¿En serio? No me acuerdo Espera, quizás sí me acuerde, más o menos ¿Te acuerdas? Parece que no recuerda muy bien que la salvaran Mmm... Así que ahí fuera hay otra persona muerta con poderes especiales Bueno, no quiero presionarlas y no recuerda haber muerto ¿Te importa si te hago algunas preguntas sobre alguna que otra cosa? ¡Claro, adelante, sí, sí! Sí, sí Sí, sí El secuestro acerca de Camila Vale, tu secuestro Lynn me pidió que esta noche hiciera algo por ella Conozco esa parte Te pidió que fueras al Rincón del Pollo, en la calle sin salida, ¿no? Sí, pero nunca llegué allí Ahora desearía poder decirle lo siento a ella Nunca debía haber atravesado ese parque ¿Qué parque? El parque Onitset Es un atajo a la calle sin salida O sea, estoy suponiendo que la salvó un misil Pero a lo mejor no era misil Porque si no lo recuerda Además, quedamos en que misil no tenía poderes fantasmas A no ser que haya muerto otra vez No sé, tío ¿Y si han ido a atrapar los secuestradores? Estoy haciendo demasiadas suposiciones Y hay muchas cosas que a lo mejor me estoy saltando yo sola Eh, sí, sí, Lynn siempre decía No me gusta ese parque, de él ocurren cosas horribles El parque Onitset, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? Lynn se va a enfadar ¿Enfadarse? ¿Por qué? Porque la dejé allí La caja de música en el parque ¡Eso es! ¡La caja de música! Es verdad, nosotros íbamos en busca de la caja de música Vale A la caja de música Esa caja de música estaba oculta en el apartamento Finalmente, con algo de suerte la encontré ¿A que no sabes dónde estaba? No lo sé, ¿dónde? fingiré que no lo sé ¿Sabes qué? No tienes que seguirme la corriente Ahí Entonces, ¿qué le ocurrió a la caja de música? La escondí en los arbustos del parque antes de que pasara ¿Antes? Oh, antes de que te secuestrasen, ¿eh? No quería que el hombre malo se las llevase, así que la escondí Apuesto a que sigue allí, en el parque Hiciste bien Entonces, ¿la caja de música está en el parque? Será mejor que se lo diga a Lynn Vale Acerca de Camila ¿Esta es tu antigua casa? Sí, aquí es donde vivimos hasta hace cinco años Pero ahora vivo con Lynn y Missile Lynn es como una hermana mayor para ti, ¿no? Sí, es una detective, ya sabes, es una heroína Lo es, ¿eh? Por cierto, sobre tu padre... ¿Es el ministro de justicia? Ah, mi padre ha desaparecido ¿Desaparecido? Quizá haya muerto No, no es eso, mi padre... Va a morir y todo por mi culpa ¿Qué? ¿Qué quieres decir con mi culpa? ¿Por qué dices eso? Se llama Ejecución... ¿Tu padre es Houth? ¡Ay, Dios! Que esto parece una telenovela, tío Se llama Ejecución Mi papá es... Un detective Ni hablar No me digas que tu padre es el detective, Houth ¡Eso es! ¡Oh, fuck! ¡Ay, Dios! Que todos son familia aquí ¡Qué diablos! Hace cinco años ocurrió algo muy malo Como una pesadilla Pero no era un sueño Hace cinco años Es asesinato ¡Uh! ¡Cuéntame más, Camila! ¡Cuéntame más! Incidente hace cinco años Ese día era el cumpleaños de mamá Mamá y papá estaban trabajando Y yo estaba sola en casa Y después tuve una idea Iba a sorprender a mamá ¿Se está escuchando el audio del juego? A ver... ¿Hola? Es como si se hubiera ido el audio del juego Monté ese artefacto Vale, sí se oye, sí se oye ¿Qué artefacto? Estoy en casa, Camila Pero pensaba que era Camila ¿Por qué está tan oscuro? Aquí la matubilla ¡Oh! Murió igual que Lynn Por eso era un cumpleaños ¡No! Pues eso sonaba cumpleaños Una cosa que quiero decir ¿Quién tiene una pistola en un marco cargada? En su casa ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Oh! Oh, fuck Y se llevó toda la culpa Hoot, por supuesto Aún no puedo creer Que eso pasase No se suponía Que funcionaría así Conozco ese artefacto Y sé cómo debía funcionar Serpentinas Y una tarta Un mensaje de cumpleaños Fuck Mi papá me dijo Que no se lo contase a nadie Déjamelo a mí Y me dijo Pobre Mi papá quería ser ejecutado Él se lo pidió a ellos Pero yo quería decirle a todo el mundo Que fue culpa mía Mi papá dice Que lo que vi Fue un mal sueño Me dijo que lo olvidara Esto es tan increíblemente trágico Pobre Pobre Susan Ay, Dios Se está poniendo esto Muy bien regresado Y mola tanto No puedo creerlo Esta pequeña Es la hija Del detective Hoot Ay, madre No puedo decírselo No puedo decirle Por qué la han secuestrado ¿Por qué me han secuestrado? ¡Quiero saberlo! Uy Siempre te pasa No hay secretos En el mundo fantasma Quizás sea mejor Que dejemos de hablar Es demasiado peligroso Sí, sí No vas a hablar más conmigo Creo que será mejor Que te saque de aquí primero Ya hablaremos después Vale, pero... Ahora voy a rescatarte Aguanta un poco más, ¿vale? Pero hablamos más tarde, ¿vale? No lo olvides Me lo has prometido, Sisi Qué grande, tío Qué grande es, Camila Qué grande es, Isis El que grande es todo Vale ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ya vuelve aquí el tipajo ¿Por qué has tardado tanto? Recorrí toda la ciudad En busca de la mejor leche Y pan para ti, querida Pero esta tarde Todas las... Es tarde Y todas las tiendas Están cerradas La otra sigue leyendo Nos vamos de este sitio Ahora mismo ¿Qué? Pero él aún no ha venido Si no nos reuníamos En el restaurante No se suponía Que nos reuniríamos aquí Sí Y él fue Quien eligió este lugar En esto no me gusta Ni un pelo Tenemos que ir De aquí para allá Haciendo este trabajo Extra Por el acuerdo Deja de quejarte ¿Qué se le va a hacer? Este lugar es muy peligroso Te lo dije Mi sexto sentido Es muy fuerte Sabe que estamos aquí Vale Como desees, bella Lo presiento Noto algo aquí En esta habitación ¿Soy yo? ¿Hay alguien ahí? ¿Puedes oírme? Me habla a mí Puedo sentir Tu presencia ¿Sabes? La próxima vez Que te sienta Esta niña morirá No lo olvides Oh fuck Vale Nos vamos Hostia ¿Y cómo lo hago entonces? Lo siento pequeña A la saca Ah, se ha quedado aquí el libro ¿Puedo salir? ¿O no puedo salir? O yo estaba en el libro No me acuerdo Pensaba que estaba en la maleta Pero no Debo estar en el libro Vale Tendré que ir al teléfono otra vez Sí Estoy en el libro De repente Me quedo atrás Solo en la habitación Que le robó la sonrisa A esta niña Hace cinco años La pequeña Se ha ido Y me han dejado Con tan solo Algunos datos nuevos Unos pocos Y tristes datos ¿Sabe Lynn Todo esto? Habrá que contárselo ¿No? Supongo Hay otra cosa Que destaca Entre mis recuerdos Puedo sentir Tu presencia El resumen De las últimas palabras De esa secuestradora ¿Qué es lo que Esos dos saben? ¿Conocen los secuestradores Los poderes De los muertos? Al menos Bella Sí parece Oh vaya Otro episodio más Sí Guardar ¿Vale? Seguir jugando Sí Capítulo 12 A las 12 y 25 De la mañana Que es por la noche Ya sabéis Vale Estamos en el libro Que interesante Parece que los secuestradores Cometieron un grave error La chica en la maleta Era la hija Del detective Camila No la hija Del ministro Vale Sí Eso lo sabemos Vale Y ahí está Lynn Con el ministro Cuando regresé A la oficina Del ministro de justicia Las cosas Estaban aún peor La exaltada detective Estaba acribillando A preguntas Al desconsolado hombre Que se va a morir Otra vez Lynn No le agobies Lynn Raja el culo Le dije Lynn Lo que había averiguado Sobre el secuestro Que la víctima del secuestro No era No era la hija Del ministro de justicia Que los secuestradores Estaban refugiados En la antigua casa De Camila Y que sintieron Mi presencia Y que ya se habían marchado Vale Pero Camila ¿Por qué tiene que ser ¿Por qué tienen a Camila? Su padre No es el estúpido Viejo ministro de justicia No te pases Con el pobre hombre Parece que los secuestradores Cometieron un error La pobre chica Secuestrada Por el rescate De la ejecución De su padre Es demasiado Es una cruel vuelta Del destino Estoy de acuerdo Y después Están otras cosas Otras vueltas Del destino Los secuestradores Nerviosos Que deciden Usar la antigua Casa de Camila Como escondite Es imposible Que sea una mera coincidencia Y lo de que sientan Mi presencia Parecen conocer Los poderes De los muertos No entiendo Nada de nada Vale Tranquilícese usted Ya te lo dije Detective Quiero que retrocedas Que no A quien le importa La distancia En un momento Como este Mire señor ministro No es su hija La que han secuestrado No intente fingir Que no ha oído Lo que decíamos Como te voy a creer A ti Soy un racionalista Por favor Si no creen Lo que decimos Compruebelo Llame a casa Y Ha llamado Cientos de veces Mi esposa No responde No Es complicado Ay Porque la vida Tiene que ser Tan complicada Pero si no responde No quiere eso Decir que todo Está bien No demuestra nada Y los secuestradores Me vigilan No puedo enviar A la policía A echar un vistazo Además Si la ejecución No se lleva a cabo Esta noche Matará a la rehen Que más da Que no se trate De mi hija Por eso Yuhu Menudo Menajeral Señor ministro Menudo Menajeral Es Es Cabanela Si Era Cabanela Por la forma de hablar Me echabas de menos Cariño Inspector Cabanela Cuidao No me fío yo mucho Del inspector Cabanela Fíjate Tengo un pequeño informe Para usted Señor ministro Madre mía Tío Vaya Su Han atrapado Al preso Fugado Pensé que le gustaría Verle Así que aquí Está Está aquí Houth Entonces Mírale Fíjate Detective Houth Detective Houth Lo siento tanto Trate de Sé que eres inocente Simplemente No puedo demostrar Lo Lo siento tanto Lin Por favor No te disculpes Conmigo El hermoso amor Entre el profesor Y el alumno Hace que me emocione Vale Hola Yo estoy por aquí También Vamos a leer esto Lo sabías No inspector Cabanela Que la ejecución Era esta noche No creo que tenga Ninguna obligación De decírtelo Y eso Te parece bien Quiero decir Sabes tan bien Como yo Que El detective Houth Nunca haría algo Semejante Vamos cariño No estoy seguro De eso Solo sé dos cosas Ciertas Tan solo dos Una Le condenaron A pena de muerte Y dos Trató de escapar Que otra cosa Podría hacer Sin no encerrarle Cariño En ese caso ¿Por qué Le has traído aquí? ¿Qué quieres decir Jovencita? Se fugó De la presión ¿No? Entonces ¿Por qué No lo llevaste allí? Creo que tan solo Lo trajiste aquí Para presumir De tu logro ¿No es cierto Inspector? ¿Por tus egoístas Razones? Entonces ¿Todos esos rumores Sobre ti Eran ciertos? Que lo único Que te importa Es un expediente Impecable ¿Eso es lo más Importante para ti Que salvará un amigo? Todo el mundo Tiene ciertos principios Que debe respetar Incluyéndome a mí Algún día Lo entenderás Cariño Es suficiente Lin Supongo que es Holt ¿No? Pero Detectiva Holt Soy un recluso Del corredor De la muerte Que se fugó De la cárcel Así es como debe ser Pepeo Lin Tranqui Tranqui Dale Voy a No Quiero A ver Quiero llegar Hablo con este hombre Venga Habla con él Me empobra Meli Se encontrará bien En realidad La niña secuestrada Se llama Camila ¿Por qué? En un sueño Me habla En un sueño Me habla de nuevo Espera un momento ¿A Meli? ¿Será la Meli De la puerta de al lado? Sí Creo que sí Vaya No sabía que el ministro De justicia Elvía al lado No yo Mi esposa Es bueno Complicado Sí Apuesto a que es difícil Admitir que ella le dejó ¿La esposa del ministro Le dejó? Quizás se le distanciaran Debido a que Él estaba Tan ocupado Sí Supongo que llevas razón Por favor Dejad de cotillar Sobre mí Dentro de mi cabeza Vale Pero quiero Llegar Ah vale Ahí Eh ¿Puedo hablar con Lynn? Hablar Según lo que oí Se supone que A Meli Tenía que Asistir a una clase Esta noche Esos malditos Secuestradores La esperaban agazapados Pero después de todo A Meli No salió No pudo Tenía fiebre ¿Y entonces Los secuestradores Se llevaron a Camila Por error? Eso parece A Meli Y Camila Tienen casi La misma edad Los secuestradores Deben De haberlos confundido Ah Es mi culpa Si no le hubiese pedido A Camila Ese favor Esto nunca Habría ocurrido Ah si Le pediste Que te trajera La caja de música Camila Vaya Puedo llegar hasta aquí Yap Wow Que tal Colegui Bien Señor Fantasmanos Volvemos a ver de nuevo He oído Que sucedió algo Algo sobre un secuestro Hay dos individuos Que andan diciendo Que secuestraron A la hija Del ministro de justicia Eso es terrible ¿Cuáles son Sus exigencias? Que la ejecución Se lleve a cabo Esta noche No sabía Que me odiaban tanto Pero el ministro No tiene por qué Preocuparse Moriré Y todo terminará Sencillo No No es tan sencillo ¿Por qué no? Porque la niña secuestrada No es la hija Del ministro Es Camila ¿Qué? ¿Qué? ¿Camila? Lo comprobé yo mismo Estoy más que seguro No puede ser Y por cierto Camila Me dijo algo interesante Me dijo que el culpable Del asesinato De su madre Hace cinco años Fue ella misma ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No lo escuches Yo le disparé Yo disparé a Alma Y cuando me ejecuten Esta noche Todo habrá acabado Camila no sufrirá Más después de esta noche Para ser un detective Cuéntame cositas Cuéntame cositas Cuéntamelo todo Asesinato hace cinco años A decir verdad Aún no entiendo Lo que ocurrió ese día Era el cumpleaños De mi esposa Alma Llegamos a casa Y ella entró primero Y murió ¿Por qué está repicado La máquina que hizo Camila Debajo de Del sitio donde está Cabanela Donde la oficina esa De investigaciones De esas Mamá Mamá Que ha sido ese esbido Si ya vimos esto ¿No? Busqué al responsable Del disparo Pero no encontré a nadie Allí no había nadie Más aparte de Alma Y Camila Soy yo Solo esas dos Así que la madre De la pequeña Murió justo Delante de ella Eso es terrible Si O sea Si nos ponemos En la situación De Camila Tiene que ser Bastante horrible Camila Me lo contó Estaba llorando Dijo que el artefacto Que fabricó Hizo algo Que no estaba planeado Un movimiento imposible ¿Un movimiento imposible? Los poderes De los muertos Un movimiento imposible ¿Vale? Luego lo investigaremos Han transcurrido Cinco años Ya he dejado De pensar en ello Yo disparé a Alma No había otra explicación Y convencí a todos De eso Incluso a mí Pero tú Tú has aparecido Esta noche Y me has dado Una posible nueva explicación Los poderes De los muertos ¿No? O sea Alguien asesinó a Alma Ese día En esa habitación Intervinieron poderes Que por entonces No comprendía Eso resuelve Todos los misterios Quizá no todos Hay un par más De personas Que conocen Los poderes Si hay Hay otro alguien Por ahí ¿No hay alguien ahí? ¿Puedes oírme? Sí Puedo sentir tu presencia ¿Sabes? Los secuestradores Que raptaron a Camila ¿Conocían esos poderes? No es un secuestro corriente Parece que el caso De mi esposa No está tan cerrado Como parecía Soy el único Que creía Que lo estaba Detective Aún queda tiempo Hasta el amanecer Bueno Un poco ¿Qué te parecería Ver el desenlace De este caso Antes de tu muerte? Un movimiento imposible Hay otro Alma Vagabunda Por ahí Camila Era una niña tranquila Pero tenía Unas manos hábiles Era un pequeño genio Fabricando complicados Juguetes y antilugios Pero había dos cosas Muy extrañas Sobre ese aparato La primera era Por supuesto El disparo de esa arma Bueno Era un arma antigua Que había tenido Expuesta durante años Entonces No era parte Del diseño original De la niña Vaya Otro Otro Otra notificación Claro que no Se supone Que iba a ser Una sorpresa Para el cumpleaños De su madre Y la otra cosa Que extraña Fue el movimiento De ese cupido ¿Cupido? Sí Se dio la vuelta Se supone que tenía Que disparar una flecha Sin darse la vuelta Y así Pues saldría Todo el confeti Y todo el rollo Pero se dio la vuelta Alguien modificó El diseño del aparato Y después Lo manipuló No sé Qué decir En ese momento No tenía tiempo Para pensar Solo sabía Que tenía que proteger A Camila Hice un pequeño ajuste En la escena Y me entregué Joder Ajuste A la escena ¿Qué tipo de ajuste? El arma El arma Por supuesto El arma Ahora que lo pienso No estaba El arma Aquí Había un cuadro Allí no había Ningún arma Solo un cuadro Colgando de la pared Claro que no Porque cambié En secreto El arma Por un cuadro Dios me está encantando Este juego Joder No creí lo que me contó Sobre su aparato Pero una cosa Era cierta Esa arma Aún humeaba Entonces esa arma Sí Disparó a Alma Escondí el arma Antes de entregarme A la policía ¿La escondiste? La puse en una caja De madera Y se la di a cierta Detective ¿Qué quieres decir? Y esa detective Aún cree Que es una caja De música ¡Oh, fuck! Así que eso Es lo que había En la caja Me hice con otra arma Homicida Para dársela A la policía Mi propia pistola E hice algunas cosas Más para que fuera Creíble No entraré En detalles Cuando terminé Me entregué A la policía ¡Dios! No me vas a contar Nada más Hout Por favor Oh, fuck Necesitamos eso Detective Hout Lo que nos acabas De contar Es cierto Sí, claro En ese caso Aún no hay tiempo ¿Aún no hay tiempo? Tiempo Para resolver El caso Que comenzó Hace cinco años Tú no lo hiciste Detective Hout Y por supuesto La pequeña Camila Tampoco lo hizo Entonces el verdadero autor Aún no está ahí Ahí fuera Voy a demostrarlo Por Camila Eso sueña genial Gracias Detective Hout Lynn ¿Dónde está ahora Esa caja de música? En el parque Y haz algo Respecto al encuentro Al secuestro Para que el ministro Se ponga de nuestra parte Y otra vez te digo Para ti es muy fácil Decirlo A ver ¿Qué opina Cabanela? ¿Qué pasa? Cerremos este asunto Señor preso Condenado a muerte Hay un pequeño cambio De planes Han secuestrado a mi hija Y no puedo dejar Que me ejecuten Sin hacer algo al respecto Pero esta es bajo Nuestra custodia No olvides Todos te están esperando A la expresión Y tienes un asiento Reservado para ti Checo Entonces supongo Que tendré que demostrar Mi inocencia De inmediato De inmediato Eso no están Decidiendo Viejo amigo Quiero salvar a Camila En más de un sentido Y eso es todo Ya veo Viejo amigo En más de un sentido ¿Qué me dice Señor ministro? ¿Podemos oír Su decisión? Debemos llevar a cabo La ejecución Esta noche Según lo planeado Debemos posponerla Y esperar Recibir esa prueba Importante La orden Sigue en pie El llevado Al prisionero De su vuelta Inmediatamente Reanuda la ejecución Hijo de pierna Como de C De C De C Su excelencia Por favor No me hagas Reverencias Y menos aún Tan bajas En ese caso Puede encargarse Alguno de sus chicos De que la furgoneta De una furgoneta Le recoja Serías tan amable Sí señor Así te has atraído El tío encima Mírale Madre mía Imagino que la furgoneta Tardará unos 10 minutos Tu fuga de esta noche Ha sido brillante Me mostrarás Otro milagro En los últimos minutos Antes de tu ejecución Vale Pero nosotros Lo vamos a ir dejando Por aquí Así que espero Que os haya gustado Un montón este episodio Si os ha gustado Os agradecería Que dejaseis un like Porque os agradece Un montón Y ayuda muchísimo Y nos vemos En el siguiente Episodio Así que nada más Hasta luego Adiós